Continuamos, amigos, en Desayunos Informales, 8 de la mañana, 43 minutos, 17 grados la temperatura actual en la capital, se los decíamos antes de la pausa, vamos a conversar en los próximos minutos sobre la situación actual del sistema de salud, principalmente en los sectores de terapia intensiva a raíz de la epidemia en nuestro país, con algunos días de saturación que se han dado esta semana, y bueno, las previsiones que hay y el pronóstico en cuanto a la realidad que estamos atravesando. El incremento de pacientes graves que necesitan ser internados en cuidados intensivos sigue siendo una preocupación compartida entre el Ministerio de Salud Pública y los profesionales de la salud. Los que están en la primera línea de atención y estudian cada caso para saber cómo se debe actuar es el personal médico y no médico de los CTI, y a un año de la pandemia, de la epidemia acá en nuestro país, los ingresos aumentan a un ritmo alarmante y preocupante. Vamos a hablar sobre la realidad actual con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Pontet, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días para todos. Buen día. Buen día, Pontet. Gracias por acompañarnos. Usted ha dicho recientemente que existe todavía una desproporción dramática porque, bueno, aumentó la capacidad en torno al 20%, pero el crecimiento en la internación está en el 500%. ¿Cuál es la realidad actual que ustedes están percibiendo? Sí, tal cual, como tú lo decís. Eso genera... Pasa que ahora hay que ver el adjetivo a utilizar, pero llámesele tensión, estrés, saturación. Nosotros preferimos definirlo y describirlo objetivamente con indicadores que dan una idea mayor de la realidad y que en el enzuma es el peor momento de la pandemia y en terapia intensiva el peor momento histórico para la medicina intensiva. Ustedes todos los días están publicando datos de la disponibilidad de camas en terapia intensiva. ¿Por qué siempre difieren de los del Ministerio de Salud Pública los de la SUMI son más altos? ¿Qué diferencia ustedes ven ahí? Sí. Nosotros hicimos, pocos días atrás, un comunicado explicando eso porque en realidad no es exactamente la misma comunicación. Claro. Ahí hay diferencias... Sí, hay diferencias en quién lo reporta, hay diferencias en el criterio de positivo porque nosotros seguimos contando al paciente que ingresó por un COVID a CTI y sigue estando en CTI a pesar de su alta epidemiológica porque fue un criterio que utilizamos desde abril del año pasado y que a nivel epidemiológico vino cambiando. Nosotros preferimos no mantener el mismo criterio desde el inicio para poder compararnos con nosotros mismos los datos. Entonces, contamos como COVID pacientes que de repente han pasado 21 días, por ejemplo, o 14 días, que ya no transmiten el virus pero que siguen internados en el CTI. Pero que ingresaron por COVID. O sea, dos de cada tres pacientes más o menos están ingresando a CTI por COVID actualmente, según sus datos. Sí, es así. En esos casos, los pacientes que en definitiva tienen el alta COVID pero necesitan seguir en cuidados intensivos, ¿cómo se procede con ellos? ¿Se los cambia de sala o se los mantiene en la sala COVID? Esos pacientes se los cambia de sala. El tema es que al seguir necesitando cuidados intensivos para nosotros sigue siendo un paciente con COVID. Obviamente es un criterio, es un criterio que utilizamos. Es correcto desde el punto de vista epidemiológico también describir de que ese paciente ya no tiene la enfermedad. Pero desde el punto de vista del uso de recursos, cama, de recursos humanos y del lugar que el paciente ocupa y necesita cuidados, para nosotros sigue estando allí como uno más. Entonces, son además otros criterios de diferencia con el reporte de la mesa coordinadora en la PUNASA. Es la hora también. Nosotros hacemos un reporte al día, digamos, un corte transversal cada 24 horas y el reporte del que se alimenta desde la dirección técnica de cada institución, el ministerio, es un reporte continuo que en goteo se va cambiando. Entonces, la coincidencia exacta es imposible porque son diferentes métodos de recolección de datos. ¿Cuál es la realidad de los profesionales, médicos y no médicos que están trabajando? Porque se habla mucho del tema camas. De hecho, lo decíamos recién esta semana por primera vez, el presidente de hace, Leonardo Cipriani, admitió que hubo saturación en el Hospital Español esta semana y en otros hospitales del interior. Y muchas veces desde las sociedades científicas se ha escuchado decir que no es solo un tema de camas, que es un tema también de personal, de instrumentos. Pero me interesa saber cómo están ustedes también con toda esta situación de estrés tan importante del sistema sanitario. Si se puede dar abasto con los trabajadores que también se contagian, también tienen que hacer cuarentena, tanto médicos como no médicos, para hacer frente a esta situación actual. Sí. Bueno, estamos en el... Para ser figurado, digamos, en un sentido figurado y descriptivo, estamos usando todos los jugadores adentro de la cancha. El banco suplente quedó vacío. Todos los funcionarios y todo el personal de salud formado en terapia intensiva está trabajando a pleno al máximo de horas que puede hacerlo. Y además se ha recurrido a profesionales que habitualmente o prepandemia no trabajaban en terapia intensiva, ¿no? Tanto de enfermería como auxiliares de servicio, incluso, que son fundamentales en la limpieza ambiental, como, por supuesto, médicos que tienen otras especialidades y que han sido capacitados y están empezando a trabajar puertas adentro de los CTI. Están empezando, ya lo están haciendo este mes desde hace varios días. Pontet, buen día. El otro día leía un informe sobre la situación de los CTIs en el Brasil. En Uruguay, el promedio antes de este pico de gente que pasaba por el CTI y salía en alta y el promedio de gente que pasaba por el CTI y fallecía con COVID estábamos en cerca del 50%, prácticamente 50 y 50, corríjame si me equivoco. Veía las cifras de Brasil y eran muy disímiles. Tenían algunos CTI que en algunos estados de Brasil con un sistema de salud más precario, el porcentaje de gente que moría era muy alto. En el Hospital Sirio Libanés de San Pablo, que es una institución de una fama mundial, era apenas del 25%. Me asombró muchísimo esa diferencia. Consulté a algunos colegas suyos y me dicen, bueno, por un lado, la cantidad de personal que se dedica, la experiencia, el equipamiento, todo eso influye. También podría influir la edad de los pacientes, podría ser un factor que también, si reciben pacientes más jóvenes, podría ser también un factor. Pero bueno, lo que voy es, tenemos esas diferencias en Uruguay, ahora, en las condiciones que están trabajando. ¿Podemos empeorar el desempeño que tuvimos hasta antes del pico? Sí. En realidad, a ver, el principal factor que modifica la mortalidad en la terapia intensiva como concepto general es el criterio de ingreso con los pacientes. Si usted, como usted dice, en las unidades que tienen condiciones más precarias en Brasil y que hay una demanda altísima de pacientes, ¿qué pasa? Se terminan seleccionando los más graves y, por lo tanto, el resultado final a la salida es peor porque usted ya decidió ingresar a los más graves, por tanto, su mortalidad final va a ser más alta. Haga lo que haga. Después, durante el proceso de atención, obviamente que influye la capacidad técnica, tecnológica, nosotros en el... Ahí entra un gran concepto que para otro día, me parece, pero lo tratamos de sintetizar, que es el concepto de calidad de atención. ¿Cómo definimos calidad de atención? Ahí la calidad de atención tiene varias dimensiones, pero sintéticamente, por un lado, está la calidad técnica, como tú decías, de qué se le ofrece al paciente cuando ingresó y en eso Uruguay ofrece lo mismo que en San Pablo y lo mismo que en el hemisferio norte. No es peor lo que ofrecemos nosotros en el sistema de salud nacional en terapia intensiva, tanto en el público como en el privado. Y después está la calidad, la otra gran dimensión en calidad, la calidad percibida, ¿no? por el usuario y por el equipo de salud mismo que hace las prestaciones. La calidad percibida influye y determina en quién ingresa a CTI y qué comorbilidades tiene el paciente que termina ingresando a CTI, porque hay un componente en esta guerra contra un virus que es qué capacidad tiene el paciente recuperarse, es decir, el huésped que está recibiendo a un virus en este caso, ¿no? Pontet, es difícil lo que le voy a preguntar, pero de acuerdo a esto que nos estaba diciendo, ¿tiene más chance de sobrevivir una persona en Uruguay, ¿no? Una persona que entra a un CTI de un centro privado, un CTI mejor equipado que un CTI de un hospital público? No. No, no. ¿Están todos en las mismas condiciones? Sí. Los hospitales públicos están muy bien equipados, o sea, en algunos casos mejor que algunos privados pequeños de repente. Pero el equipamiento en el Uruguay es bastante homogéneo, no hay grandes diferencias de calidad de atención. ¿Y en cuanto al personal? Lo que puede haber... Bueno, hasta el inicio, hasta el mes de marzo te diría que eso tampoco había diferencias porque el personal que estaba trabajando es habitualmente el que ya estaba entrenado habitualmente y rutinariamente en terapia intensiva. Ahora, cuando estamos en una crisis sanitaria y estamos pasando de una fase 2 a una fase 3 de la crisis, el concepto es que el resultado sea el mejor posible o minimizar los daños porque cuando estamos hablando de una situación de crisis sanitaria algún daño se va a producir. Entonces, uno no está pensando en que el objetivo es la excelencia de la atención sino en que exista el menor daño posible. No puede uno pensar en la excelencia cuando los que estamos atendiendo algunos no son médicos intensivistas. Ese es un concepto que hay que asumir. Pontet, recientemente el Ministerio de Salud Pública le pidió a los prestadores que sean más restrictivos con el uso del oxígeno medicinal, uno de los insumos que utilizan en las unidades de terapia intensiva. ¿Qué les pareció esa observación? ¿Qué margen hay para ser más restrictivo con el uso del oxígeno y en qué medida está en riesgo el desabastecimiento? Bueno, ahí se marcó una luz amarilla por decirlo de alguna manera porque el consumo de oxígeno se multiplicó por 5 por los dispositivos que usamos con estos pacientes que he dicho rápidamente las máscaras comunes las que llaman de bajo flujo tienen un aporte de unos 5 o 6 hasta 10 litros por minuto de oxígeno y las de alto flujo que son los famosos SOAF en este momento dan un flujo de 60 litros por minuto entonces usted tiene en un paciente ya un consumo que puede ser 10 veces el habitual o el rutinario digamos pre-pandemia eso ha generado un estrés en ese sentido que motivó algunas iniciativas del ministerio como la reapertura de una planta industrial para producción de oxígeno medicinal y algunas otras iniciativas de que cada prestador más allá de que algunos tienen capacidad de producción propia cada prestador ajustara el consumo revisara con ingeniería médica que no hubiera fugas y se prestara especial atención al oxígeno como un medicamento valioso que puede llegar a escasear aunque parece que eso no va a ocurrir por estas cosas que se están atendiendo Pontet ¿han notado alguna diferencia en el comportamiento de la gente que ya tiene una dosis de la vacuna? En algunos países hubo algunas experiencias que parecerían indicar que la gente que ya tenía al menos una dosis resistía mejor la enfermedad y lograba sobrevivirla ¿ustedes ahí en los ETI uruguayos están viendo algo de eso? Bueno nosotros a ver para demostrártelo Leonardo con números exactos no lo puedo hacer les puedo decir las percepciones que uno va viendo día a día por un lado que parece haber en estos días una disminución del ausentismo de personal que está mayoritariamente vacunado eso lo estamos tratando de medir esta semana por un lado eso obviamente es una buena noticia que aumenta la disponibilidad de recursos humanos y por otro lado estamos viendo que hay un desplazamiento etario de los pacientes que ingresan al CTI con menor cantidad de ancianos y uno de los factores podría ser de que estamos el personal el paciente de mayor edad está empezando a verse en términos de población más protegido por la vacuna que la población joven o sea se está viviendo algo similar a lo que pasó en otros países como Chile por ejemplo donde si bien aumentan los casos bajaron los casos graves y en personas mayores adultos mayores si eso el primer dato que hay de eso en el mundo fue en Israel que inmediatamente cuando rápidamente hace una vacunación explosiva digamos y lo primero que se vio fue la disminución de la edad promedio de ingreso a CTI y eso no era porque los ancianos no ingresaran a CTI o se hubiera cambiado el criterio sino porque cambió el perfil de la enfermedad doctor pero ahora están ingresando acá también más jóvenes a CTI se ve por ejemplo lamentablemente en el altísimo número de muertes diarios que estamos teniendo se ve que acá hay gente más joven también que no solo se está contagiando sino que se está contagiando de gravedad y está muriendo esto tiene que ver con la nueva cepa P1 que está circulando de manera más comunitaria en nuestro país o ustedes que es lo que están notando bueno justamente cuando hablamos de esta enfermedad siempre hay es una batalla entre un microorganismo y una persona ¿no? ¿qué pasa con el microorganismo? parece que cambió nosotros vimos un claro cambio evolutivo y clínico más o menos desde el 10 de marzo para acá y eso coincide con la introducción ya cada vez más masiva de la cepa P1 que además de transmitirse más parece tener mayor letalidad o sea cambió el enemigo y es más agresivo y eso empezó a pegarle más a una población más numerosa e incluso una franja etaria más joven y que simultáneamente se mete la vacuna a proteger un poco más conceptualmente a los más vulnerables más ancianos el resultado final es más pacientes más jóvenes terminan siendo los ingresados se hace TI por severidad justamente los pacientes más jóvenes son los que más están contagiando ahora también según los últimos datos ¿no? ¿preocupa que no que la gente joven no se cuide tanto quizás ahora en el escenario actual o es algo que no que ustedes no 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 lo ven como algo habitual? claro ahí hay una una mezcla de cosas para la población joven por un lado es la que va quedando más rezagada en el plan de vacunación lógicamente porque la estrategia de Uruguay es la que más ha funcionado en el mundo que es primero vacunar a la población más vulnerable más riesgo y por otro lado el comportamiento en la transmisión comunitaria del virus que de repente la población joven quizás sea la que se cuida menos pero eso yo no no uno no puede demostrar son opiniones digo pero ahí se mezcla por un lado la probabilidad mayor de transmitir el virus por comportamiento social o de recibirlo mezclado con que justamente esa franja es la que menos cobertura de inmunización tiene doctor usted dijo también hace poco que desde el 4 de abril dos semanas después de los últimos anuncios de medidas más restrictivas de reducción de la movilidad la situación ha empeorado en cuanto al aumento de casos de contagios el aumento de mortalidad y además el ingreso a CTI desde las sociedades científicas se ha reclamado a las autoridades mayores medidas por un lapso breve por una semana por un mes para reducir la movilidad y para que se pueda aplanar la curva de contagios ¿qué piensa usted? y pensábamos todos que es era la única solución a corto plazo para aplanar la avalancha de ingresos de pacientes graves a CTI y el resultado más temido de esto es que en definitiva lo que más importa que es el aumento de los fallecidos ¿no? hace unos 10 días desde hace 10 días aproximadamente le puedo ahorrar por un día tenemos una 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 producción de camas libres en CTI más a expensas de fallecidos que de que de altas que de ingresados vivos claro o sea quedan camas libres porque la gente fallece y no porque no porque no porque le dan de alta bueno es lo que yo le preguntaba si el porcentaje de 50 y 50 que habíamos tenido al comienzo se está alterando para peor digamos y bueno lo que dice si no no entiendo mal quiere decir eso si lo pasa que si son más los fallecimientos que las altas son más de 50 y 50 si parece que pasamos la franja de los 50 no lo tenemos medido todavía pero eso en las últimas dos semanas se está dando eso antes de cerrar me importaba en el caso que estábamos hablando de la gente joven y el aumento de gente joven con ingresos a CTI y fallecimientos porque mucha gente no lo está tomando en cuenta pero estamos hablando muchas veces de jóvenes sin patologías previas sin comorbilidades y sin nada que pueda hacer pensar que esa persona puede morir ¿de acuerdo? Sí lo que pasa es que eso la sorpresa sobre eso parte de un error de concepto el error de concepto de que el virus solo va a afectar a un viejito lleno de enfermedades nos puede afectar a cualquiera y puede afectar a jóvenes y puede afectar a cualquiera a niños en la medida que la transmisión se hizo masiva y el número de enfermos se mide por miles le puede tocar a cualquiera Doctor Julio Ponte el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva muchas gracias por su tiempo estamos en contacto obviamente para seguir siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo muy amable muchas gracias a la zona buen día que tenga buena jornada hasta luego bueno vamos